Saludos amigos, nosotros somos el equipo Perro Zorro y nos encontramos en la pescada de San Antonio de la parroquia Santiago ¡Bienvenidos! Estamos aquí con el grupo Perro Zorro y les venimos a indicar el ingreso hacia la cascada de San Antonio Estamos aproximadamente a un kilómetro antes de llegar a Santiago por la vía que se va hacia Cuenca Tu punto de referencia en la carretera será este letrero que ha ubicado el municipio de Loja en el cual indica, sendero ecológico, cascada de San Antonio, distancia 600 metros Quienes venimos de carro vamos a tener la oportunidad de ingresar más o menos unos 500 metros con el vehículo y luego vamos a caminar ni 5 minutos y vamos a llegar a la cascada Al principio se ve un camino bastante estrecha sin embargo cuando ingresen van a darse cuenta que una máquina recientemente lo ha ampliado y está bastante agradable Cuéntenos, ¿por qué esta cascada se llama San Antonio? Porque el lugar, o sea que le han puesto todo este lugar se llama San Antonio ¿Y esta agua de dónde baja? Esa baja de encima de la cordillera Ah ya De la cordillera de Santa Barba Cordillera de Santa Barba ¿Pero ustedes alguna vez han llegado a la encima? ¿A donde nace? Sí ¿Qué tal es? Este bonito, lindo, la cúspide tiene ciertos enigmas como hay piedras antiguas como si fueran colocadas pero creo que es con el desgastar del tiempo asomaron esas piedras y es que son como colocadas incluso hay leyendas de la gente que ha llegado arriba a la cúspide de Santa Barba para lo que es más hallacito la que es la piedra que se llama la guagua paríjica que casi es accesible, inaccesible digamos porque es alta y es parada como si fuera una torre Aquí al ingreso tenemos a unos 30 metros unas cabañitas donde se pueden servir truchas que las crían las mismas personas del sector De acuerdo a la indicación de las personas del lugar nos hemos desviado en el carro aproximadamente unos dos minutos y llegamos a un lugar bastante amplio donde puedes dejar tu carro Desde aquí, pues la entrada sí está un poquito complicada Tienes que observar esta formación rocosa Espero que te sirva este video realmente y aquí hay un camino pequeñito que te sirve para entrar Desde este camino, según nos indican tienes que caminar unos dos o tres minutos Hemos ingresado al camino desde la carretera y ya podemos escuchar la cascada Como ustedes pueden ver es un camino que está bastante despejado Sin embargo, debo reindicarles es que tienen que traer zapato adecuado porque cuando llueve es bastante resbaloso este tipo de caminos Y desde la carretera después de una caminata de aproximadamente unos dos minutos hemos llegado a esta increíble cascada La verdad es que se ve hermosísima El agua es bastante cristalina Un poquito de frío pero en todo caso ideal para darse un baño Y nuestro amigo Giovanni Zarumba ya está haciendo su ingreso a la cascada ¡Giovanni! Un saludo para todos los calzureros Ven ahí conozca esta hermosa cascada con cada laboratorio que queda a pocos minutos de la hoja ¡Ven a la llena de la cascada! ¡Bienvenidos! Una de las principales preguntas que nos hacen las personas es que si se pueden bañar en una cascada Pues de lo que ingresó nuestro amigo Giovanni vemos que hay una lagunita moderadamente profunda y que tiene arena en el fondo Ideal para bañarse para darse un tratamiento relajante Una invitación también a que mantengan limpia la quebrada porque la gente de aquí vive del agua que les provee ¿Qué tal les hubo la cascada chicos? Me pareció muy fácil de llegar a esta cascada y también la experiencia es muy increíble y es muy fría para bañarse aquí ¡Sí! ¡Tribierta el tren! Y por si no te quedó claro te lo repito cuando llegues a esta formación rocosa está un poquito perdido pero ahí vas a ver el camino para ingresar a la cascada son aproximadamente dos minutos yo creo ya hemos salido del lugar y está increíble esa cascada vale la pena venir a conocerla porque está súper cerca del hoja y esa ha sido la aventura de esta semana muchas gracias por su apoyo y pues sugiéranme rutas si quieren venir a caminar con nosotros avísennos así de chance pues ahí nos colamos invítennos estamos prestos nos vemos amigos en el próximo video no olviden suscribirse darle like y compartir ¡Chau amigos! ¡Gracias! 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 Gracias.